Hola, hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Erwin, mejor conocido como DJ Caballito en la Casa y en este video les quiero hablar del plan de compensación de la compañía TLC o sea, ¿cómo paga la compañía TLC? Como ya escucharon, soy DJ, he andado varios países del mundo brindando la alegría a la gente y con la llegada del hobby, pues decidí emprender en otro negocio ya por la necesidad, ¿verdad? Me vi en la necesidad de hacerlo ¿Y por qué elegí la compañía de TLC? Porque es la compañía con el plan de compensación, el plan de pago más justo de toda la industria de red de mercadeo Empezando con el bono número uno El bono número uno, la compañía nos paga el 50% del valor comisional de cada producto que vendemos Es decir, por ejemplo, el valor comisional, o sea, la ganancia de un producto que vendes son 40 dólares y la compañía te va a pagar el 50% de ese producto, que quiere decir que son 20 dólares Por cada producto que vendas, te vas a ganar 20 dólares Es decir, que si vendes un producto diario, al mes te gana, ¿verdad? 60, 600 dólares Si vendes un producto diario, al mes te gana 600 dólares Si vendes dos productos diarios, al mes te gana 1.200 dólares Y así sucesivamente, si vendes tres, pues serían 1.800 dólares Ese es el primer pago, bono de venta directa Donde con una inversión mínima, tú puedes tener una página de internet y puedes vender ese producto en más de 100 países O sea, desde tu casa, solamente tienes que tener un teléfono celular o una computadora de lo que tú quieras Pero no necesitas experiencia para hacer este negocio La persona que te inscribe en este negocio, pues te dará toda la información de cómo llegar al éxito en este negocio Y cómo tener el resultado Bien, el segundo bono se llama bono G-Fi ¿Cómo funciona el bono G-Fi? Pues la compañía, por cada cinco clientes nuevos que tú tengas, la compañía te va a pagar 50 dólares extra Es decir, que si tú tienes un cliente, otro cliente, o sea, cinco clientes diferentes Atención, no cinco productos Si un cliente te compra cinco productos, pues ese cliente te vale por un cliente, ¿verdad? No cinco productos, sino cinco clientes Es decir, que tú deberías completar cinco clientes diferentes Para que la compañía te pague 50 dólares extra, aparte de las comisiones Es decir, que los 20 dólares que te vas a ganar por cada producto que vendiste es aparte Los 50 dólares extra por cada cinco clientes es aparte, ¿verdad? Es decir, que si tú hiciste cinco clientes, tienes 50 dólares extra Si hiciste 10 clientes, tienes 100 dólares extra Si hiciste 15 clientes, pues tienes 150 dólares extra Bien, es el segundo bono de la compañía TLC, bono G-Fi Ahora vamos con el tercer bono El tercer bono se llama bono de inicio rápido ¿Cómo funciona el bono de inicio rápido? Igual que el primer bono, o sea, el bono de venta directa La única diferencia es que en el bono de venta directa, tú le vendes al cliente En el tercer bono, que sería el bono de inicio rápido Tú le vendes al socio O sea, una persona que decida hacer el negocio igual que tú Que entre contigo a tu equipo a hacer el negocio Esa persona tiene que comprar desde un producto hasta lo que decida La persona elige lo que quiere comprar Esta compañía no exige que debe comprar en la inscripción Ahora bien, tú te ganarías también el 50% del paquete inicial que eligió esa persona Es decir, por ejemplo, si esa persona eligió un producto, pues tú te va a ganar 20 dólares Si se inscribió con dos productos, te ganaste 40 Si es con un paquete de 1000 dólares, te ganaste 50% pues 500 dólares Ese es el tercer bono Ahora venimos con el bono número 4 Se llama bono binario Aquí, préstame atención, porque es un poquito complicado Pero te lo voy a explicar para que lo entiendas al 100% La compañía te permite crear dos equipos Equipo derecho, equipo izquierdo O equipo A, equipo B Como tú le quieras llamar Lo que tiene que hacer son dos equipos Ahora bien, ¿cómo funciona? Automáticamente tú traes dos personas a hacer el negocio contigo A este negocio Tú vas a desbloquear el bono número 4 Que se llama bono binario ¿Y cómo funciona? Pues la compañía te va a pagar desde un 10 a un 30% De todo lo que genere tu equipo Te lo voy a explicar con lujos y detalles Por ejemplo, si tú entras conmigo a este negocio Y tú vendes un producto Tú te vas a ganar 20 dólares Pero yo me voy a ganar un dólar Por cada producto que tú vendas ¿Pero qué sucede? Que tú te ganarías un dólar, ¿verdad? Tú te ganarías 20 dólares Y yo me ganaría un dólar por cada producto que vendas ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú traes más personas 100 personas 200 personas Digamos, mil personas Y esas mil personas venden un producto en un día Ellos se ganan sus 20 dólares Pero tú te ganarías mil dólares Porque te ganaría un dólar por cada una de esas mil personas Y así funciona Esas personas se pueden duplicar Tú puedes ganar dinero de la persona que trajiste tú Que serían tus hijos También de la segunda persona que serían tus nietos Y de todo el mundo E infinito Tú puedes ganar dinero hasta que quieras en este negocio Ahora bien Vamos con el bono número 5 Se llama bono de igualación Este es mi favorito Automáticamente Cuando tú llegas al rango de director o directora En esta compañía Tú vas a iniciar a ganar El 50% del bono binario De cada una de las personas que tú trajiste Es decir Que si tú trajiste a una persona Y a esa persona Tú le enseñas a crear un equipo Pues esa persona va a generar dinero De su equipo De su bono binario Y si esa persona se ganó Mil dólares Tú te ganarías el 50% 500 dólares De esa persona Imagínate que tú enseñaras 10, 20, 50, 100 personas A generar 50 dólares semanal Tú te ganarías el 50% Del bono binario De cada una de esas personas Así de sencillo Es infinito Tú podrías ganar dinero De personas En toda parte del mundo Simplemente por enseñar a otra persona A tener resultados Ese es el bono número 5 Y el último bono de esta compañía Se llama bono estilo de vida Bien Este bono La compañía Es como un agradecimiento A la compañía Un regalo Por tú crear un equipo Ahora Cuando tú llegas Al rango de director nacional Pues inicia a ganar este bono Y la compañía Te vas a pagar Mensualmente 1,500 dólares Mensual Por tú Calificar el rango De director nacional O directora nacional Es un regalo De agradecimiento Para la compañía Que tú se lo puedes Regalar a tu madre A los necesitados Lo puedes invertir En tu mismo equipo O puedes sacar un vehículo Y que se pague solo Eso es Eso es Un agradecimiento De la compañía Porque ya en esta compañía Cuando tú creas un equipo Pues tú estás garantizado A tener un cheque O un pago fijo Todos los meses Porque esta compañía Es 100% legal Pagas impuestos Es una compañía Legalizada En toda parte del mundo Esta compañía Viene desde los Estados Unidos Michigan, Detroit Y tiene más de 22 años En el mercado Así que Si tú quieres ser parte De esta compañía Comunícate con la persona Que te compartió este video Y pídele más información En este negocio Tú puedes tener Tu propio negocio Ser dueño De tu tiempo Recuerda No trabaje Por el sueño De otro Trabaja por el sueño Tuyo Si decide Iniciar este negocio Con la persona Que te compartió Este video Pídele a esa persona Que te guíe Y que te llegue A tener el resultado Que ha tenido ello Y copia Lo que funciona Así que Muchísimas bendiciones Para cada uno de ustedes Mi nombre es Erwin Mejor conocido Como DJ Caballito La casa Líder del Tiro Así que Mi gente Bendiciones Para cada uno de ustedes Que Dios lo bendiga Chao